Hola amigos de YouTube y bienvenidos a su canal Hagamos Magia En esta ocasión vamos a hacer este simpático cerdito que es una alcancía Así que síganme, vamos a ver cuáles son los materiales Gracias 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 Añando bien Vamos a hacer nada más el diseño de la plantillita bueno y una vez que ya tenemos la plantilla hecha lo que vamos a hacer es tomar el cartón y vamos a dibujar todo el contorno de la plantillita esto lo voy a hacer dos veces solo que al otro cartoncito digamos a este sí lo voy a hacer exactamente como está en la plantilla pero al otro cartón no le voy a dibujar lo que serían las orejitas solo lo que es el contorno de afuera tampoco le voy a hacer esta parte de aquí tampoco lo voy a recortar como recorte aquí en la plantilla voy a dibujar solo el contorno del circulito pero no lo voy a recortar a una de las plantillitas si la voy a recortar exactamente como está aquí pero a la otra como les digo no le voy a hacer ni las orejitas ni voy a recortar este círculo interno y debe verse así y listo como pueden ver ya aquí lo tengo recortado como les dije a uno si lo iba a recortar esta parte de aquí la parte interna y le iba a dejar las orejitas pero al otro no lo iba a recortar así debe quedar una vez que ya lo tenemos así vamos a tomar nuevamente el cilindro de cartón a esta otra parte de aquí voy a tomar mi acetato faltar un momento esto y voy a dibujar este círculo de aquí pero para esto voy a tomar el cilindro de cartón y voy a dibujar la parte exterior recuerden que en la plantilla dibujamos la parte interior pero en esta voy a dibujar la parte exterior de lo que sería pues en este caso mi cartoncito como ven bueno no se ve muy bien en el acetato pero ahí está lo que sería el circulito como les dije esta vez lo voy a hacer con la parte exterior de lo que sería el cilindro y lo voy a recortar con las tijeras bueno una vez que ya tenemos recortado lo que sería el acetato en esta parte de aquí yo voy a pegar este acetato entonces tomaré la pistola de silicón y voy a ir pegando todo el acetato en el contorno de mi cartón bueno como pueden ver ya aquí tengo pegado el acetato en lo que sería el cartoncito y así debe quedar una vez que ya lo tenemos pegado con el acetato vamos a tomar el cilindro de cartón y recuerden que esta parte esta ranura debe ir hacia arriba entonces vamos a colocar silicón en todo el alrededor de nuestro cilindro así como pueden ver ya quedaría paradito en este caso pues nuestro servito de esta manera así ahora lo que voy a hacer es tomar y voy a hacerle una carita en esta parte bueno amigas y amigos como pueden ver aquí yo le hice la carita con el silicón caliente yo lo que hice fue dibujar primero la carita y luego le hice lo rellené con el silicón caliente esto sí para hacer esto deben tener un acetato que sea suficientemente fuerte porque si es un acetato que es muy débil lo que van a hacer es derretir el acetato entonces esto es opcional si quieren nada más dibujan la carita y si no pues tienen si tienen algún acetato fuerte entonces pueden hacerlo como yo con el silicón caliente igual aquí en estas orillitas para que no se viera tanto el filo del cartón lo que hice fue rellenarlo con el mismo silicón caliente una vez que ya lo tenemos así vamos a tomar nuevamente el cartón el silicón y voy a hacer lo que sería las orejitas en este caso es como una especie de tránsito y lo voy a rellenar esto como les dije es opcional lo estoy haciendo con el silicón caliente pero si no pueden hacerlo también nada más dibujando lo que sería lo que sería lo que sería las orillas así como ven ahí una vez que ya esté sequito entonces lo voy a pintar con pinturas acrílicas entonces voy a terminar de pintar lo que sería mi cerdito y una vez que ya esté pintado vamos a continuar con el vídeo bueno amigas y amigos como pueden ver ya aquí terminé de pintar lo que sería mi cerdito vamos a acercar un poquito la cámara para que lo vean un poquito mejor ahí como pueden ver ya así ha quedado y yo lo pinté de color putzla es como un moradito más o menos como un moradito y así ha quedado aquí también lo pinté de negro para que resaltara pues donde íbamos a echar las moneditas aquí en la parte de abajo vamos a tomar el cúter o el exacto y vamos a hacerle un pequeño rectángulo que va a ser donde vamos a sacar en este caso pues las moneditas esto teníamos que haberlo hecho antes de pegar el cerdito pero se me olvidó y entonces pues ahora lo voy a hacer pero como les digo si pueden hacerlo antes mucho mejor entonces vamos a tomar el cúter amigas y amigos como pueden ver ya aquí le abrí lo que sería el rectángulo como les dije es un pequeño rectángulo nada más para que salga pues las moneditas una vez de que ya esté lleno el alcancía en este caso y como ven esta trae dos capas una vez que lo tenemos así vamos a tomar una liga o un algo elástico y lo vamos a colocar en este de esta manera así y ahora con mi pistola de silicón voy a echarle silicón a esta parte de aquí para poder pegar si no tienen liga o goma elástica pueden también utilizar alguna cintita no es necesario que sea una liga una vez que lo tenemos de esta manera vamos a presionar un poquito para poder pegar las dos partes y vamos a taparlo esta parte de aquí la vamos a tapar y como ven aquí yo le eché una gotita de silicón para hacer una especie de bolita y esto lo que vamos a hacer es colocar la goma de esta manera para que sostenga pues en este caso lo que sería la tapita que acabamos de hacer para que no se salga pues la plata entonces nada más es de colocarlo de esta manera y así quedaría también si quieren pueden pintar la bolita de de silicón que acabamos de hacer esto es totalmente opcional bueno una vez dicho esto ya tenemos terminado lo que sería en este caso pues nuestra alcancía en forma de cerdito vamos a echar la platita para ver si todo queda perfecto como ven ya echa la monedita y ahora vamos a abrirlo para que salga la moneda por aquí y aquí saldría pues la moneda como pueden ver ya aquí pinte también la tapita y también pinte lo que sería la bolita de silicón que le pusimos ahora sí sólo nos quedaría cerrarlo un poquito de precio aquí y lo cerramos con la goma elástica ya aquí ya no se saldría las moneditas y bueno aquí en la parte de atrás también le hice una pequeña colita bueno y así quedaría lo que sería nuestra simpática alcancía en forma de cerdito espero les haya gustado tanto como a mí si les gustó no olviden apoyar dándole una manita arriba suscribiéndose al canal y activando la campanita para que youtube les avise cada vez que esté subiendo un nuevo vídeo si tienen alguna duda de este o de algún otro tutorial que hayamos hecho pueden dejarlo en la cajita de comentarios y yo trataré de despejar todas sus dudas también en la cajita de descripción voy a estar dejando todos los canales que tenemos que serían mariblogs asian ring ven señor jesús y game store por si acaso también quieren darse una vueltita y suscribirse a los canales ya puedes compartirlo en tus redes sociales favoritas para que más personas puedan ver estos bonitos tutoriales y como les digo siempre no necesitan ser magos para hacer magia solo necesitas tu imaginación y mucha creatividad nos vemos a o ¡Gracias!